¡Ca alternativa! Recordemos que la titular es aquella amarilla con vivos verdes, hoy utilizando la anaranjada para visitar al conjunto de los cremas. Además, vos decías, Juan, en tu presentación, hoy sin Freddy Pérez, resguardado. Es decir, con alguna molestia física, el titular en los primeros dos partidos. Sí, de momento no es un tema de molestia física, sino un tema... Un compañero muy Vargas, quien lamentablemente en las últimas horas ha fallecido, pero por supuesto le enviamos nuestras mayores condolencias y la mayor de las fuerzas a toda su familia, un gran compañero, un gran colega. Un gran visitante allí, Kevin Moscoso. Y aquí, Ignacio Fuentes, el árbitro principal del partido. Ya con todo en orden, todos preparados para el comienzo del partido. Señoras y señores, la orden del árbitro. En marcha el juego. Ya están jugando en el Estadio Nacional Dorotivo Guamuch Flores. Comunicaciones y la nueva Concepción en la pantalla de Tigo Sports. La primera salida es para el conjunto visitante. Aquí recibiendo la pelota en salida Méndez. Ha dominado el partido, ha tenido la pelota. No ha podido realizar muy bien su juego. Ese juego de buen toque, de mantener la pelota al piso por el tema de la lluvia. Y acá, las primeras llegadas. Acá ya anunciaba, en este caso Bueno, que ha tenido un muy buen partido en esta segunda fecha. Por supuesto, de lo que hizo ante el once deportivo. Pero eran las primeras llegadas cremas. Y ya Ricardo Méndez era figura, Juan. Sí, ya empezaba a destacar el guardameta del cuadro de la nueva Concepción. Acá Santis también intentándolo. Y se vendría esta gran jugada de bueno con Anangonó. Y luego, el ecuatoriano la mandó lejos, pero lejos del estadio nacional. Sí, se reivindica después en esta jugada. Con el centro que marca muy bien ahí, Oscar, el Elito Santis. Milimétrico para la llegada de Juan Anangonó. En la testa prácticamente le gana la posición. Me parece que es a Jucup en la marca. Sí, el capitán Jucup es el que lo marcaba. Y termina mandando el balón hacia el fondo para el uno por cero. Es el cuarto gol de comunicaciones de cabeza. Y segundo en el torneo para Anangonó. Sí, muy bien lo de Juan Anangonó ganando en el juego aéreo. Aún Sergio Jucup, que ahora está jugando por primera vez en su carrera como un defensor central. Acostumbrado más a jugar como volante de contención, pero seguramente ya por la edad. Y el físico ha ido atrasando su posición. Acá en esta, la de Karel Espino, un balazo que sacaba el cubano. Y luego Anangonó, que no pudo rematar a comodidad ese balón. Y no sé si no se la movía a Llanes en esa jugada. Quizá la entraba diferente y la ponía en el otro palo. Ahí Karel Espino, ahí esa jugada con fortuna para el cuadro de la nueva concepción. Que termina pegando el palo en este tipo de detalles. Sí, ahí sí están las estadísticas. Marca el 1 por 0 en victoria de parte de Comunicaciones al descanso. Ocho remates de parte del cuadro crema por dos de la nueva concepción. Dos y uno en fuera de juego. Dos y uno en tiros de esquina. Seis y cinco en falta. No ha habido mucha fricción. Una cartulina de amonestación. La de el director técnico, el chino Castañeda, Manuel Castañeda. Y la posesión de balón, 64% para el cuadro crema por un 36% del cuadro de la nueva concepción. Mostrando lo que ha sido hasta aquí. El dominio casi total en estos primeros 45. También más adelante lo vamos a ver. Pero terminaba 1 por 0 la primera mitad de acá las acciones del segundo tiempo. Sí, donde de igual forma sería la misma tónica del partido. Un Comunicaciones atacando. Un cuadro de la nueva concepción tratando de resistir. Y aquí esta gran jugada de Allen Llanes. El toque atrás. Y a Nangono sacando el remate. Todavía hubo un desvío. Y espectacular lo de Ricardo Méndez con esa tajada felina para decirle que no al segundo gol del ecuatoriano. Y es que a lo largo del partido el caso de Ricardo Méndez le dijo que no a Comunicaciones. Hasta en cuatro o cinco ocasiones claras de gol donde él terminó evitando la caída de su marco más allá de las dos que recibió. De acá otro centro y vuelve a ganar de cabeza el cuadro de comunicaciones. Todos los goles en el torneo los ha marcado de cabeza. Bien lo de Rafa Morales que sube a hacer eso como un buen lateral y termina cabeceando de buena forma. Marco Bueno y el mexicano debuta o hace su primer gol en el torneo para el 2 por 0 definitivo. Sí, también mala la marca de parte de la nueva Concepción. Dejaron solo por completo al mexicano Marco Bueno que no perdonó y transformó el error de parte de la nueva Concepción en la segunda anotación del cuadro de comunicaciones. Y de esta forma prácticamente sentenciaba el partido y después se relajaría el cuadro crema y buscaría ya atacar a este equipo de la nueva Concepción con bastante frecuencia buscando ese tercer gol. Y esta la más clara por parte de la nueva Concepción en el segundo tiempo. Bien le juega a la espalda ahí a Pinto el... No, a Llanes el venado Villatoro y termina cerrando Pinto de buena forma para evitar la caída del marco crema. Pida de agua que ha caído el campo de juego del Doroteo. Sí, quedó dañado la gramía del Estadio Nacional y aquí las estadísticas de este compromiso. 2 a 0 lo ganó comunicaciones. 13 y 5 en remates al arco de parte del cuadro crema. 4 y 2 en fuera de juego. 5 y 3 en tiros de esquina. 9 faltas de comunicaciones por 11 de los potros. 2 cartulinas de amonestación para la nueva Concepción. Y la posesión de balón abismal en favor del cuadro crema. 68% a un 32%. Gana pronosticando por tu equipo favorito. Ingresa a Gana 777.